No, no podría... ¡No sé! Hola, soy Vero, jugadora de Tiburones Rojos, y te invito a que te eches un rapidín conmigo. Cine. La de Wankies, de Dua Lipa y Calvin Harris. Películas. Ah, Shabby. Tacos. ¿De qué? Me gusta mucho ser volante. Curse. No podría... ¡No sé! ¡No sé! Messi. Llegar a ser un refugio para animales. Güero. Soltera, creo. Vive el momento. Todas las. Que crashだos. Aunque sea,ich **** que que me up. Todas las.